que pasa todo bienvenidos de vuelta a otra reacción hoy les traigo un vídeo de bendito extranjero la verdad es que los vídeos que he reaccionado de él muchos han dicho que la información no es correcta que no me fío mucho y obviamente por eso le pregunto a ustedes si esa digamos esos hechos son reales que me den saben los comentarios pero muchísimos de ustedes me pidieron este vídeo de bendito y en las 15 cosas que no debes hacer en méxico como ya saben a mí me encanta viajar si es para visitar no yo ya estoy cansada de viajar para mudarme para visitar digo dije para visitar no me acuerdo pero a mi plan es obviamente una vez que esto el COVID se aparezca si la delta no viene a dar por ahí a ir a visitar tanto Chile como Argentina como México como España como muchísimos otros países y antes de ir obviamente me gustaría saber lo que no debería de hacer ¿entienden? no voy a hacer cosa ¿eh? así que bueno sin mucho lugar vamos a empezar no se olviden de suscribirse y darle a me gusta y allá vamos cuidado esto es lo que no debes hacer en méxico antes de iniciar el vídeo quería invitarme a que te acerques a nuestras redes sociales en facebook bendito extranjero en instagram arroba bendito extranjero y por supuesto suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campanita y suscríbete y conoce nuestro nuevo canal bendito poder todos los enlaces en la caja de descripción México según la organización mundial del turismo para el 2017 es el país más visitado por turistas en América Latina atraídos por sus bellezas naturales riquezas culturales y una población adorable pero antes de visitarlos debes tener en cuenta una serie de consejos que de seguro te servirán para tener una mejor estadía toma en cuenta que muchos de ellos son recomendaciones de otros viajeros por lo que si vas a viajar a México no cometas los siguientes errores así que sin más comencemos los mexicanos están muy acostumbrados a comer mucho no me pregunto si pica por lo que si vienes de una cultura donde eso no es muy común debes preguntar si la comida que te sirven tiene chile si la respuesta es no tiene chile cómelos sin problemas pero en cambio si la respuesta es un cirro tonto no lo pruebes ni vayas a respirar cerca de él uno de los errores más colombianos es preguntar si algo pica porque probablemente la respuesta sea no, no pica y seguro terminarás con la boca hecha a fuego porque lo más suave en picante para los mexicanos para ti quizás amerite tomar mucha agua para pasar el picante yo obviamente preguntaría pero a la misma vez a la misma vez creo que si vas al país deberías probar toda la comida así digamos vivir la experiencia completa de ir a visitar al país de cualquier manera preguntaría para estar segura si me tengo que beber tres vasos de agua o por lo menos diez ¿entienden? pero a lo que voy es que sería bueno porque así experimentas toda la experiencia de vivir bueno, sí, de vivir un poquito de tiempo ahí en México entonces, no preguntes si pica pregunta si tiene chile el tequila y el mezcal son dos bebidas insignias de México y no son cualquier trado por lo que lo mejor es que desde antes de conocerlas ya las respetes lo recomendable es que tengas prudencia a la hora de consumirlos debido a que podrías perder el control fácilmente porque como ya te puedes dar cuenta acá en México muchas cosas son intensamente fuertes ok, yo los voy a tomar en México, igual que en otros países de América Latina sus habitantes suelen ser personas cálidas y amigables seguro se te acercarán más de lo que crees prudente y eso puede causarte cierto ruido pero no lo tomes mal ellos son así acá todos son familia y la buena energía está en su ADN los famosos restaurantes de comida rápida están en cada lugar que visites lo que no vas a conseguir fuera de México es su auténtica y original comida local por lo que disfruta de ella lo más seguro es que te enamorará y posiblemente será tu nueva comida favorita si es que ya no lo es estarás en un paraíso culinario aclamado en todo el mundo así que lleva contigo suficiente dinero como para que puedas vivirlo como se debe tú ves el ejemplo de los tacos una de las banderas gastronómicas de este país estos se venden en la calle como los hot dogs en Estados Unidos pero debes tener cuidado selecciona solo los que ves muy solicitados no solo porque seguro tienen una mejor fama claro, cuidando tu salud sino porque posiblemente son buenos tacos la comida mexicana es famosa por el mencionado picante la grasa, los condimentos y otra serie de características por lo que si tu estómago no es tan fuerte es mejor tengas prudencia ve poco a poco y conociendo tus límites no querrás estar visitando al médico o perder tiempo enfermo o enferma si, es una gastronomía deliciosa pero de cuidado ok quizás en tu país de origen ya tienes la costumbre de tomar agua directamente del grifo no esto no es recomendable en México debido a que el agua no es potable a menos que lo indiquen pero la probabilidad es baja por lo que lo recomendable es que compres agua embotellada o alcuna aquí por ejemplo toman agua del grifo si les soy honesta aunque sea potable yo no me fío porque aquí yo creo que aquí me parece que es potable porque la gente bebe así que supongo que es potable y aún así por ejemplo para hacer los té esta jarra para hervir ¿no? y cuando hierve toda el agua y del grifo después de varios tiempos se le queda así como la cal así aunque sea potable va a tener cal así que mejor ni tomarla tomen de botella eh gaseosa para calmar la sed cada país maneja un grupo de palabras de una forma muy particular y esto mismo ocurre en México como el caso curioso de el tiempo por ejemplo ahora no es lo mismo que decir ahorita y cuando se habla de un rato no hay un estimado todo es muy inexplicable esto forma parte de la subjetividad mexicana además tienen cierta fama de ser impuntuales por lo que anda preparado o preparada ya lo voy a escuchar los tourist traps o trampas turísticas son establecimientos que han sido creados o diseñados con el objetivo de atraer turistas y su dinero y en México también los hay pero con un valor bien ganado por lo que lo recomendable es no comer o comprar en los centros históricos si te alejas unas cuadras de ellos seguro vas a encontrar precios más baratos esto puede que se te haga un poco difícil dependerá de que lugar vengas y los rasgos que tengas pero lo cierto es que algunos pocos mexicanos se aprovechan de los turistas para sacarle la mayor cantidad de dinero por lo que cualquier cosa que te ofrezca ese tipo de personas querrán cobrar más de lo debido por lo que la sugerencia es que trates de no llamar tanto la atención y aprendas a detectar a estos aprovechadores que lamentablemente hay en todo el mundo eso iba a decir yo si hablamos específicamente de la Ciudad de México uno de sus puntos más cuestionables es el tráfico por lo que manejar acá al ritmo y estilo mexicano es toda una prueba que es mejor te ahorres lo más recomendable es utilizar el sistema metro con sus respectivas precauciones o bien contratar el servicio de tax pero supongo que porque es peligroso si cuando visites un restaurante u hotel es imprescindible que dejes propina es casi obligatoria aunque según la ley federal de protección al consumidor el comensal no está en el deber de dejar propinas pero la cultura dice otra cosa entonces lo recomendable es que dejes algo al mesonero o mesonera por supuesto dependiendo de la calidad del servicio algo que yo siempre hago creo que es una manera de dar la gracia más allá obviamente por el servicio que te dan si el servicio es bueno claro porque si hay alguien que me trata muy mal no no aunque sea la cultura aunque sea la ley no pero la mayoría de las personas te tratan muy bien así que por qué no creo que es algo que todo el mundo debería de hacer no deberían de ser digamos parte de cultura ni nada algo que se debería de hacer nuevamente volvemos al tema del lenguaje en México hay ciertas palabras que es mejor evitarlas aunque en tu país no sean tan malas palabras por ejemplo la palabra pendejo en Venezuela puede ser una persona tonta o en Argentina alguien joven pero en México no se te ocurra decirle así a nadie ¿por qué? de esto ya hablamos en nuestro video de los mitos sobre México y su gente pero si no te dejes llevar por los estereotipos que nos venden en los medios y producciones audiovisuales México es uno de los países más desarrollados de la región por lo que esa imagen que muchos tienen de un país lleno de burros de personas con bigote y sombrero no es más que una mera fantasía es un estereotipo demasiado grande y aunque estés en un gran país como México sigues estando en América Latina un territorio que lamentablemente está asediado por la delincuencia por lo que es recomendable pasar desapercibido sin cosas de valor y muy atento para no pasar un rato desagradable en uno de los lugares más hermosos del planeta y así finalizamos este video de bendito extranjero nuevamente tocando un tema sobre este gran país sobre México sobre México ya hemos hablado bastante en nuestro canal por lo que si quieres conocer muchísimas más cosas de este lugar ya sea porque te vas a conocerlo de turismo o porque te vas a vivir en este país de forma legal como siempre te pedimos por favor acércate a nuestro canal allí en nuestro canal en la pestaña de listas de reproducción yo la verdad es que tengo una gana de visitar Cancún de verdad quería Cancún yo obviamente en otro lugar hermoso pero Cancún siempre ha sido un lugar que he querido vivir pero la verdad es que obviamente aprendí nuevas cosas como no decir la palabra pendejo yo a veces la digo pero no es digamos digamos de porque alguien sea tonto ni nada simplemente porque me gusta la palabra así que bueno eso es bueno saberlo dos lo de los tacos y lo de las comidas que hay que digamos ir a un lugar conocido entre comillas o que se vea aquella gente y que la calidad es buena no porque en eso estoy de acuerdo y creo que algo pasa en otros lugares también hay que tener cuidado no porque por ahí te cae mal te intoxica Dios sabe que ¿entienden? y ¿qué más? lo de no dejar la la mochila y eso el descuido creo que algo que tristemente siempre hay que tener cuenta si andas de de turista sea donde sea creo que si vas a visitar digamos algún lugar de Latinoamérica no debería digamos demostrar tanto que era un turista ¿no? porque así no te pasa lo que puede pasar como dice el mal rato o algo así de lo contrario el video me gustó aprendí nuevas cosas otras cosas ya lo había escuchado ya no sabía otras cosas digamos que la dejaba media como lo del tráfico ¿entienden? o otro que dijo ahí ante penúltimo creo que dijo y no explico muy bien de qué o qué ¿entienden? a ver a ver sigo diciendo no sé por qué pero aparte de eso me gustó muchísimo el video espero que a ustedes también si es así no se olviden de suscribirse y darle a me gusta y de verdad espero verlo en el próximo video ¿ok? hasta la próxima adiós